¿Qué es el Bolívar Soberano? Se duró ahora menos porque en el día de ayer, jueves, el Banco Central de Venezuela anunció la eliminación de seis ceros al Bolívar y se convierte en Bolívar digital. ¿Qué significa esto? Consultemos con la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera en Caracas. Tamara, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto estar con ustedes otra vez. Advierte el Banco Central en el comunicado que publican que esto no afecta de ninguna manera el valor del Bolívar, es sencillamente para hacerlo más fácil de manejar la moneda. ¿Tiene sentido eso? Sí, es esencialmente eso por lo pronto, es eso lo que están haciendo. Lo que han procedido, que debía haber sido hace mucho tiempo ya, ya es importante el retraso, es cortar esos seis ceros, eliminarlos, porque se estaba haciendo sencillamente inoperante cualquier actividad económica. Imagínate una empresa que tenga que llevar, mandar un camión y no le quepan los dígitos con los cuales va a facturar ni siquiera una caja de eso. Ya en Venezuela no se habla sino de millones y millardos. Así que en términos prácticos eso es una noticia buena que llega con rezago y ojalá camine con fluidez y los dos meses que han dado a la banca para adaptar sistemas seguramente tendremos esa agilidad. O sea que hasta ahí vamos muy bien. Lo que pasa es que esto viene a dar este alivio, perdón, no quiero interrumpir. No, 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 adelante Tamara. Digamos que el lado positivo de esto y es más que bienvenido por parte de todos es el hecho de que quitar cuatro seis ceros efectivamente hace todo muchísimo más ligero y fluido y hasta disminuye costos posiblemente. Pero varias cosas están pendientes. Las reconversiones, esta tercera ya, deben ser precedidas, lo normal es que sean precedidas. Un ajuste económico que se aplica, la reconversión se aplica en un terreno ya estabilizado, una economía ya estable que sale de la inflación. Y Venezuela todavía no sale cabalmente de la inflación y anda con inflaciones de mil por ciento, que es lo que nosotros creemos que es como va a cerrar el año la inflación en Venezuela. Eso quiere decir que estás procediendo a hacer de nuevo una reexpresión de la moneda y que esos ceros se van a ir sumando porque vamos a estar en una dinámica inflacionaria que no se soluciona de base. Así que si nada de esto ocurre, que es un plan económico integral, etcétera, etcétera, en el lapso de dos o cuatro años según la velocidad de la inflación, vamos a tener nuevamente la necesidad de hacer eso. Tamara, dicen el valor no cambia. En una economía doméstica absolutamente dolarizada, el bolívar no vale nada. Es decir, ¿hacemos una reconversión para una moneda que en rigor no vale nada? Bueno, sí, porque la reconversión no está alterando el valor, sino la expresión de esa moneda. Si un dólar cuesta cuatro millones de bolívares, a partir del primero va a ser cuatro bolívares. Bolívar, no está pasando nada hasta ahí, pero tu pregunta es muy importante porque en la última reconversión, recordarán, esa fue, esa sí fue nefasta y es muy importante que de aquí a octubre y sobre todo teniendo unas elecciones por delante, no vayan a incurrir en la tentación de hacer aumentos salariales tan exorbitantes, cuyo efecto empieza a más bien a revertirse, incluso para los beneficiarios del aumento salarial. En aquella ocasión, la reconversión vino acompañada, sí, explícitamente de una reconversión, recordarán toda la referencia y el pretendido anclaje al petro y que el salario iba a mantenerse en medio petro y no está ahora ni siquiera por la milésima del petro. Y además se realizó un aumento del salario mínimo del seis mil por ciento sin que el resto de los precios de la economía y el ajuste fuera integral, lo cual ocasionó una desaparición de pequeñas y medianas empresas, generó desempleo y un costo de inflación, un shock que no fue absorbido bien por la economía. Entonces, esto va a entrar en vigencia, esta nueva moneda, el primero de octubre, en nuestro pronóstico está contemplado y está esperado un aumento salarial, solo esperamos que tenga las dimensiones de sensatez, aún a sabiendas de que la variable más importante y la más preocupante, tanto para los gobiernos como para las empresas, es la recuperación del poder adquisitivo. Pero si no se hace de una manera orgánica, se va a perder y corremos el riesgo de incluso abortar esta reanimación económica modesta que vamos a tener este año. Para utilizar tu expresión, ¿cuáles serían esas variables de sensatez, Tamara, en la eventualidad de ese aumento salarial? Bueno, los aumentos salariales tienen que ocurrir en un salario mínimo, pero en realidad el sector privado ha estado aumentando espontáneamente su salario a una velocidad y en niveles mayores que lo establecido por el salario mínimo legal, que ya no tiene ni siquiera representatividad ninguna. Cuando yo hablo de sensatez, es que aspiro a que la elección tan costosa de agosto del 2018, de hace apenas tres años, no se repita con un shock recesivo brutal que se le impuso a la economía y no tuvo absolutamente ningún beneficio de ajuste económico. Las palabras importan, Tamara. La manera como yo nombro algo, eso tiene una importancia sin duda. La primera fue para convertir al Bolívar en fuerte. Luego para convertirlo en soberano. Ahora en digital, pareciera que este tercer bautizo es como más modesto. ¿Por qué Bolívar digital ahora? Bueno, vamos a ver. A mí me gusta que no haya ninguna palabra rimbombante de por medio. Me produce alivio. Digital, aunque suene obviamente menos tangible, pero es seguramente más tangible que decir soberano, fuerte, qué sé yo. Pero en todo caso, esto es lo que quiere decir y el énfasis en lo digital y ojalá, eso es bueno del anuncio, ojalá se materialice una agilización generalizada en el sistema de pago que facilite justamente todos esos medios digitales. Eso requiere dar fortaleza a todas las plataformas de telecomunicaciones del país y seguir avanzando en estos medios de pago que se han ido ideando. Hace apenas dos días se redujo de manera importante el lapso de aprobación de las transferencias y si sigue mejorando, pues vendrá para bien. Es un Bolívar de la digitalización es el sinónimo de modernidad. El reto del gobierno es que eso no se quede en papel y se convierta en algo para beneficio de las personas y en particular de los que se montan en un autobús que no pueden pagar con una moneda digital. Eso hay que resolverlo y esperamos, parece que esto viene, según veo, con una nueva familia de billetes y ojalá sean provistos en la cantidad y en la forma necesaria. Pero lo más importante es acabar con la inflación. A ver, leía ayer que los cajeros automáticos son cosas del pasado, son recuerdos. La mayoría están inservibles, pintados con grafitis, no se usan ya. Y cuando toda nuestra conversación ha sido sobre una moneda a la que se le va quitando ceros, ceros y ceros, porque se hace absolutamente inmanejable. Es una moneda, digamos, inútil. Entre esos cajeros inútiles y una moneda inútil, ¿cómo está la economía venezolana? La economía venezolana, lo único, tratando de seguir en el tono de las cosas optimistas, lo único bueno que ha sucedido es que este año, por fin, vamos a ver una caída mucho más pequeña. No vamos a ver una recuperación. Nuestro pronóstico es que va a haber un crecimiento de 0,8. Eso es prácticamente no crecer, pero significa un gran avance para un país que en los últimos, que ya es el octavo año en recesión, que ha perdido 75%. O sea, estamos reducidos al 25% del tamaño que éramos. Esos problemas de fondo no están solucionados. ¿Por qué? Porque no hay el marco jurídico, la seguridad jurídica, el marco de políticas públicas, la visión, la retórica de las autoridades económicas. No es una retórica que invita a la inversión, no es una retórica que atrae capitales. Lo que reverbera más bien son procesos en contra de la inversión, que desincentivan la inversión, como recuerdos de expropiaciones o fiscalizaciones muy agresivas y hostiles. Entonces, eso es el pasado que tiene, es el desafío que tienen las autoridades económicas actuales para atraer capital. Y han hecho, están ahora con la ley de zonas económicas especiales, hicieron la ley de bloqueo y la cantidad de capital que necesita este país es enorme y va a ser mucha, va a requerir de mucha prudencia. Así que los cambios necesarios todavía están pendientes de hacer atendidos y es muy importante para que tengan éxito que el protagonista y director de esos cambios tenga la credibilidad necesaria para que se haga efectiva efectivamente la inversión, la atracción de capitales y el financiamiento al país, que es lo que hay que hacer para reconstruir toda una infraestructura que está prácticamente demolida en Venezuela. Muy bien. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto, como siempre. Gracias a ti. La doctora Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera en Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias a ti.